Uy, señora, no la sentí llegar. Eh, ¿Juan Pablo está? No, estamos solitas. ¿Por qué? Eh, ¿puedes dejar ese cuchillo ahí, por favor? Bueno, estaba cortando la pechuga de pollo. Usted tiene algo que decirme, ¿no es cierto? Ya, pues, dígamela. Me mentiste, vieja. ¿Por qué no me contaste que mataste un hombre y estuviste 20 años presa? ¿Usted? Es... Sí, Susana. Sé que suena descabellado, pero... Mira, en fin, me gustaría ofrecerte que yo fuera el donante. Ay, no entiendo nada, doctor, lo juro. Yo sé que yo inicié un proceso y... Después usted me pidió la carpeta con todos esos datos. ¿Y ahora usted me sale con esta cuestión? Mira, es algo que me ha estado dando vuelta en la cabeza durante mucho tiempo. No sé qué decirle, doctor, ¿sabes? Me dejó pa' adentro. Susana, eh... Yo no te habría hecho una proposición así de saber que sigues con Tito. Tú misma me dijiste que estaban separados, que él... Inclusive está fuera de Chile. Claro, sí. Susana. Créeme, yo no te habría hecho una propuesta así de saber que sigues con él. Pero... ¿Usted? ¿Conmigo, doctor? Bueno, es... Es por lo que te conté la otra vez. Siempre me fui postergando como padre. Pero porque usted no quiso, ¿cu? Sí, pero son las vueltas de la vida, ¿no? Ahora estoy con Trinidad, es cierto, pero ella ya no puede tener hijos. ¿Y por eso pensó en mí? ¿Como un... Un vientre de alquiler que le llame? No, 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 Susana, no. Pero... Pero piénsalo. Mira... Ambos nos estaríamos haciendo un favor. Tú tendrías tu hijo y yo también. ¿Usted se da cuenta de lo que me está diciendo? Sí, sí, lo sé perfectamente. Pero seamos sinceros, Susana. Mira, imagínate. Tú te podrías quedar con el hijo, con el niño, y yo me haría cargo económicamente de todo lo referente a él. ¿Y su señora, oiga, qué mal nos pinta en toda esta cuestión? Ella no tiene por qué saberlo. Esto sería algo solamente entre tú y yo. Ay, ¿sabe quién? Mire, hay una... Hay una cosita que la verdad yo no entiendo, doctor. Y me da no sé qué preguntárselo. No, pero... Dime, pregunta nomás, dime. Dime. ¿Usted se quiere acostar conmigo? No sé qué le habrá dicho Elías de mí. Pero yo maté a su papá por defenderlo a él. Me mentiste. Todos me han mentido en esta casa. Veinte años, mujer. Veinte años. ¿Cómo no me dijiste que estuviste veinte años presa? Sí, señora. Estuve veinte años presa porque la justicia no creyó en mí. No creyó que era por defender la vida de mi hijo. Pero yo ya pagué con la sociedad, señora. Por favor. Carmen, no. No sé. Yo... Mataste a alguien. Eres un peligro, mujer. ¿Yo soy un peligro? ¿No será? ¿Que el peligro es que puedo ser la abuela de ese hijo que usted está esperando? ¿No será ese el peligro? No. ¿Y si así fuera? ¿Cómo le digo? ¿Esta es tu abuela? ¿La que mató a tu abuelo y estuvo presa? No. Dios mío. Señora. Yo ya pagué. Veinte años de mi vida. Ya. No me hagas más difícil esto, Carmen. No puedo más. Yo... Te voy a pedir que te vaya. ¿Qué? Si usted me echa. Don Juan Pablo sabe todo. Señora Beatriz, por favor. Escúcheme. Señora Beatriz. No. No, Susana, por favor. Mi idea original ha sido siempre seguir con el procedimiento de inseminación. ¿O sea que usted lo...? Sí. Yo... Yo donaría los espermios y el tratamiento seguiría igual como te lo expliqué. Ay, ya. Además, piensa que... Que no costaría absolutamente nada. Sería todo gratis. Susana, no me contestes ahora. Solo piénsalo. ¿Ya? Yo sé que es una locura. Puede parecer. Pero la vida es una locura. No me contestes ahora, ¿ya? Bueno, me tengo que ir. Se va. Sí. Sí. Claro. Paso, macho. El viejo verde. ¿Cómo te propone a cochinar así? Yo a ese tipo lo mato. Yo lo mato, Susana. Ay, no, señora Carmen. Soy yo, Ariel. El Equeco es chico que se la sabe toda. Ya, no moleste. La llamo para despedirme porque me voy. ¿Y para dónde te va, oye? Me voy de vuelta a Perú. Es que me he ganado una beca muy, muy importante. ¿En serio, cabro? Hoy te felicito. Qué lindo. Bueno, vamos a tener que juntarnos para que te de un beso, un abrazo y alguna cosita va al viaje. Es que no va a poder ser porque mañana mismo emprendo el viaje. Y además ya me hicieron la sorpresa, la fiesta de despedida y todo eso. Y me llegó una sorpresita muy linda. Vino a despedirse mi papá. Ay, qué bueno por ti. Pero ¿cómo no me avisaron, oye? Es que fue todo tan rápido. Al igual que la beca y el viaje. Bueno, me alegro mucho por ti, pero igual me da pena que te vaya. Igual tus papás te van a ir a ver para las vacaciones, po. Sí, eso fue lo que me prometieron. Oye, Arielito. Eres buen profesor, Cholito, de verdad. Ya no le tengo ninguna fobia a los peruanos, oye, gracias a ti. ¿Y ahora solo le falta ir al Perú? ¿En serio? Como tengo pololo peruano. En una de estas estoy por allá, po. ¿Qué te dice? Sí. Bueno, le tengo que cortar, señora Carmen. Muchos, muchos saludos. Y un beso grande. Cuídese, señora Carmen. Yo también te mando un beso, hijo. Te quiero mucho, cuídate. Fue un placer conocerte. Para mí también. Ah, y siga estudiando, porque usted tiene muy buena cabeza. Y le aseguro que si tuviera un hijo, le saldría muy inteligente. Claro. Si tuviera un hijo. Te voy a hacer caso, Cholito, ¿ah? Me voy a poner las pilas. Chao, mi hijito. Te voy a echar de pie. Te quiero mucho, hijo. Cuídate. Yo también la quiero, señora Carmen. Te voy a poner las pilas. Hola. ¿Cómo te sientes? Bien. Un poco sola. ¿Y tú? ¿Estás cansado? Sí. Estamos muy cansados. Bien, bien, bien. Mucha pega, no más, ¿no? Siempre hay mucho que hacer en el supermercado. Estuvo toda la tarde. Toda la tarde, sí. Toda la tarde. Es decir, me desocupé y me vine. Mentiroso. 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 Yo sé que estuviste toda la tarde con Ariel y con ella, despidiéndolo, porque se va a Perú. Lo sé. Esperanza, cántale a la esperanza. Esperanza, cántale a la esperanza. Que tu canto por la vida no descansa. Que esperanza, cántale a la esperanza. Por los sueños y el amor que pronto llegará. Vengo, como muchos otros más, yo vengo, desde un rinconcito de la tierra y más allá. Traigo la esperanza de un camino que me lleve al fin a mi destino y más allá. Vea, ¿tú me estás espiando? Debería. ¿Cómo supiste qué fue lo que hice toda la tarde? Escúchala, Carmen. Estaba hablando con tu hijo. Él la llamó, que estaba muy contento porque había llegado su papá a despedirlo. Y estaba feliz. Mentiste. Si yo te miento es porque tú te enojas. Contigo no se puede de otra manera, vea. Ariel se va al Perú. Y yo no lo voy a ver quizás hasta cuándo. Tú me viste como estoy. Me dijiste que quería ir a trabajar. Y te fuiste a ver a tu otra familia. Todas con ella. Con tu hijo. La familia feliz. Apuesto que todos te estaban tapando la mentira. No había nadie tapándome. Estaba, mira, estaba tu papá, estaba tu cuñado, pero nadie me estaba tapando, nadie me estaba tapando nada, vea. Ah, ¿no? No. No, ellos sabían lo que yo estaba haciendo ahí, que era estar con mi hijo, nada más. Ay, señor. ¿Y ella? ¿También se va? No. ¿Cómo no? No, no se va, se queda acá. ¿Qué se queda esa mujer? ¿Qué tiene que hacer acá esa mujer? Tiene la suerte de tener a su hijo vivo y lo deja ir solo. Dime, ¿qué clase de mamá esa mujer que no deja que se vaya a otro país? Por favor, no te alteres. No, es que no empiece. Te pones a preguntar, empiezas a decir cosas, no, tú no puedes pelear, tú no puedes estar en ese estado. Tranquilo, tranquilo. Para. Tú me mentiste. Bea, entiéndeme, te mentí porque tú no me dejas otra opción. Ariel no puede entrar a esta casa. Ariel ni siquiera pudo ir al funeral de su propio hermano. Ahora se va a Perú. Yo no lo voy a ver quizás hasta cuándo. Yo hice lo que cualquier padre que quiera a su hijo hubiese hecho, que es ir a verlo para despedirse de él. Punto. Y te advierto, mañana lo voy a dejar al terminal. Sí, adelante Permiso Sí, pasa ¿Estaba muy ocupado? No, no Estoy revisando un petitorio De tus compatriotas Para ver qué podemos hacer por ellos ¿Te pasa algo? Bueno, este, estoy Sí Estoy un poco nerviosa Con esto de que Ariel va a viajar al Perú Pero ya, ya se me va a pasar Yo, este Venía a decirle Algo muy importante Está bien, dime Bueno, este Cuando Arielito Viaje al Perú Yo me voy a ir De esta casa La Beatrizita necesita mucho apoyo Con esto de la muerte De Rodriguito Está devastada Además con el lío de la empresa Imagínate Las desgracias vienen todas juntas Dicen ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu día? Ahí Como siempre Ay, Ulises Necesito pedirte algo Lo que sea Con tal de no verte como Leona Enjaulada aquí en la pieza Necesito que le hagas urgentemente El examen de ADN A la guagua que espera Beatriz ¿Quieres irte de aquí? ¿Pero por qué? Bueno Porque cuando usted me ha ofrecido Ayuda Sí Lo ha hecho netamente por Ariel Y ahora que Ariel no va a estar No tengo nada más que hacer en esta casa Y de verdad Yo le agradezco Pero yo también lo hice Para ayudarte Y protegerte a ti Sí, pero yo ya estoy grande, Género Y yo ya tengo mi chamba Yo tengo mi trabajo Tengo mi plata Yo me puedo hacer cargo de mí misma ¿Y cuándo quieres irte? Mañana ¿Mañana? ¿Y a dónde te vas a ir? Bueno He hablado con Susana Y le he preguntado Si puedo alojar En su casa Hasta que Hasta que encuentre algo Para arrendar Usted sabe Mira, la verdad Es que no te entiendo ¿Por qué no te vas Cuando ya hayas encontrado algo? Bueno, pues Este Porque quizás Me demore tanto tiempo No sé Usted sabe cómo son los trámites Además yo ya Esperanza ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Cuál es la verdad? Que Juan Pablo te pidió Que te fueras de aquí Para estar juntos Sin que nadie los moleste Pero creía que ya habíamos hablado Sobre eso, pues, mi amor Hay un tiempo preciso En el cual se hace Ese tipo de intervenciones Claro Si tú me dijiste Que en la semana 14 se podía Y ella ya está pasada Bueno, pero es que Se corren algunos riesgos Es una intervención Bastante invasiva, pues Piensa que Se puede perjudicar a la guagua Oye, mira Hay que enterrar una aguja En el vientre Para poder sacar una cita No me cuentes Y lo único que quiero Es que hagas ese examen Ahora ya Bueno, sí Yo hago ese tipo de exámenes Pero solamente en casos extremos De paternidad Que se necesitan Y cosas así Pero, oye No sabía que Beatriz Necesitaba hacerse un examen Como ese Pero no le des más vueltas Hay que hacer ese examen Es que no quiero Más sorpresas en la familia Bueno, Beatriz lo sabe Por supuesto Bueno, tengo que coordinar Todo esto con el laboratorio Entonces ponernos de acuerdo Con el procedimiento Actual lo que tengas que hacer Pero yo quiero salir Luego de esta duda ¿Quiero salir luego? Por favor, Trinidad Parece que tú eres La más interesada En todo esto Pero Ulises Es una forma de decir No sea tan literal ¿Lo vas a hacer o no? Vamos, si no Hablo con otro ginecólogo ¿Cómo se ¿Cómo se le ocurre De decir algo así? Que No No me mientas, Esperanza Yo lo fui mirándose el día Y después se quedaron Hablando solos Nosotros estábamos Hablando de Ariel, ¿ah? Oye, por favor Vas a empezar a usar A tu hijo de excusa ¿Qué estás haciendo, Esperanza? Yo no estoy haciendo nada Yo no sé lo que usted Está pensando, ¿ah? De que yo estoy haciendo Porque, ¿de verdad? Mira Yo no soy ningún puritano Y tú lo sabes Pero esa relación Con Juan Pablo No está bien Él y su mujer Acaban de perder un hijo Sí, lo sé No tiene para qué Recordármelo Además, yo Yo jamás he pretendido Hacerle daño a su hija Yo no desconfío de ti Pero él es un hombre casado Tú eres una mujer libre Pero él tiene una mujer Que está de luto Embarazada Y que lo espera en su casa Sola Aló Mi amor Está todo listo con Ulises ¿Aceptó? Me costó un mundo Pero dijo que sí Mañana a mediodía Mamá Yo no estoy muy bien No sé si sea capaz de hacerlo Tengo muchos nervios Tú tranquila, mi amor Te llamo para decirte Que no comas nada pesado Y que descanses ¿Ya? ¿Por qué estás hablando así? ¿Te refriaste? No Es que Juan Pablo está en el baño No quiero que escuche Ok Nos vemos mañana entonces Sí, no sé No sé Si quiero saber, mamá Mijita No es el momento De arrepentimientos Tenemos que saber A qué atenernos ¿Ok? No te olvides Que está la mejor forma De solucionar este problema Ya Sí, sí, mamá Lo que tú digas Ya Chao Nos vemos mañana entonces Mi amor, ¿ya? Te juro que por más que le doy vuelta y vuelta la cabeza No logro entender al vejete ese Ay, Tito No te quebrís mal la cabeza con la cuestión Si fue una idea nomás Y ya Piensa que el doctor nunca pudo tener hijo Era una espina que él tenía clavada aquí ¿Qué se pasó? Venía a tirarte los corridos En nuestra propia casa Pero, Tito Si no sabía que tú estabas ahí acá, po Peor todavía, pocausita Te apuesto que él quería hacerse El examen de inmediato Express, ¿cómo se llama? Tito Hablí le cera No estoy hablando de le cera, causita Te apuesto que el tatita ese quería inseminarte Y venía a ofrecerse Capaz que llegaba hasta con pijama Tito ¿Sabes qué? Peor aún Para mí que el matasanto ese estaba enamorado de ti completamente Eso A eso se debe todo este enredo Tito Ya deja de inventar cuestiones, ¿ya? Yo no estoy inventando nada Es lo que yo escuché Si por causita Ya Si lo que dijo Parecía una declaración de amor Sí En todo caso Fue bien fuerte lo que pasó Yo pensaba en tu cara Y decía Ay, ¿cómo no sale el Tito a pegarle un combo? No sabes lo que me costó Me aguanté Pero es que Ahí sí que lo había echado todo a perder Es que ponte a pensar ¿Por qué sabés tú? Lo que se le pasa por la cabeza al doctor Eso es lo peor de todo Yo sé lo que le pasa por la cabeza a ese dequete Y el hombre es muy desgraciado Carajo ¿Sabés qué? Ahora es que estoy pensando Yo creo que Si yo no estuviera aquí Estuviera en el Perú Que lo doy por sentado Que a ti te gustaría tener un chibolito Con ese viejo ¿Tú no estabas enojada conmigo? No Molesta No me gusta que me mientas Pero no tengo problema con que veas a tu hijo Sí, claro Eso me lo dices Ahora que Ariel se va Y que yo no lo voy a ver quizás ¿Hasta cuándo? Ay, no Cállate Nadie te conoce más como papá que yo Yo sé que lo vas a querer llamar Lo vas a escribir Lo vas a ir a ver o no ¿Y eso te molesta? No No me molesta que me mientas nada más Quiero que me digas la verdad Oye, a ver, dime una cosa ¿Tú cómo te...? ¿Qué hacías escuchando la conversación de Carmen? Ay, es que no te he cortado Es que eso no está bien No, no está bien escuchar conversaciones ajenas Menos de Carmen No, no, no Es que desconfío de ella Perdón, estamos hablando de Carmen ¿Tú desconfías de Carmen? ¿La nana que nos ha servido toda una vida? Sí Es que ella mató a un hombre ¿Cómo se te ocurre a ti? ¿Aunque sabés qué? Y pensándolo bien No sería mala la idea, fíjate Oye, necesito cura, mujer del demonio Pero piensa, Fá Si me ahorro el trámite Pues me consigo al papá Y al abuelo de una ¿Viste? Y se consigue y enfermera Y hacerlo también juntos Ay, no Fuera de broma, Tito A mí me da pena el doctor Piensa que él tiene el mismo problema que nosotros Sí, es verdad Bueno, por lo menos él Puede ayudarte a la inseminación Tiene las semillitas buenas En cambio yo Ay, pero Tito No, pues no te pongas triste Viste que estábamos tan felices Ya se me va a quitar, ya Ya, pero Tito No te pongas triste, pues Quédate tranquila, señor Voy a estar bien Ahora tenemos que continuar con nuestro plan Eso tenemos que hacer Tenemos que hacer que la mosca Caiga la telaraña Voy a llamar a Rocco ¿Qué? Que la Carmen es una asesina Ella ha estado acá todo el tiempo Bea ¿De qué estás hablando? La Carmen Mató a un hombre con una pala Y después con esa misma pala lo enterró Estuvo 20 años presa 20 años, mi amor De verdad Y al hombre que mató Es el papá de Rocco ¿El papá de Rocco? ¿Carmen mató al papá de Rocco? Sí, porque la Carmen es la mamá de Rocco A ver Mi amor Dime una cosa Este tipo de cosas ¿Cómo sabes tú esto? Te lo contó Rodrigo también Ay, pero Juan Pablo Te estoy diciendo la verdad La Carmen me lo confesó Anda y pregúntale Si cuando me lo dijo Yo no sabía qué pensar Se me daba vuelta todo Y No sé Estoy pensando cosas que no debería Es como He llegado a pensar Que la Carmen mató a Rodrigo Te quiero dar mi más sentido pésame Y para lo que necesites Está aquí Gracias, Quispe En verdad Significa mucho para mí Y transmítele por favor Mis cariños a tu hermano Y a su señora esposa Debe ser terrible Perder un hijo Por favor Dale mis respetos Sí, yo Yo se los voy a Oye, yo en verdad Vine acá Por otra cosa Lo que pasa es que necesito Que me ayudéis con Genaro Pero asiento, por favor Gracias Gibson Un sour Para el caballero Gracias Mira, tú Cachai que Genaro Está postulando Para ser candidato De Santiago ¿Cierto? Bueno, necesita un lugar Para juntarse Con tus compatriotas Con los peruanos Y nos pareció Que este lugar Era lo ideal Pero por supuesto, hermano Tú me avisas Con antelación Y yo te preparo El boliche Para que se junten Genaro Es un tipo macanudo A mí me gusta mucho Y creo que lo haría Muy bien como concejal ¿No? Sí, yo creo que sí Y va a estar feliz De tener este local Para juntarse No, está bien, hermano ¿Sabes qué? Aprovecho también De decirte otra cosa ¿Qué pasa con Esperanza Que no vuelva a cantar, hermano? Aquí toda la gente La pide todos los días Les gusta mucho Bueno, yo creo que Esperanza Va a venir mañana Sí, mañana Lo que pasa es que ella también Está súper afectada Con todo lo que pasó Con mi sobrino Igual que todos nosotros Sí, sí Bueno, sí, no Por supuesto que lo entiendo Pero me dejas mucho Más tranquilo con eso, hermano Mucho más tranquilo ¿Te puedo confesar algo? Que me tiene muy feliz Sí, claro Dime Estoy pololeando con Carmen ¿Qué? Con la... O sea Bueno, de mi... Mi más sentido pésame Tú puedes confiar en mí Para lo que necesite No, sí Es una broma Felicitaciones A ver, ya Quédate tranquila, Bea ¿Sí? Quédate... Eso no es posible Si es posible No ¿Sí? No Mi amor, abre los ojos Si es posible No es posible No Rodrigo estaba enfermo, Bea ¿Sí? Sí Ya Ya Entonces nadie Nadie ha matado a Rodriguito Pero ¿y si ella lo envenenó? No lo envenenó No lo envenenó Rodrigo estaba enfermo Tú sabías que si no se le da la insulina Él se podía morir Si no me hables así Pero eran tres empanadas Y se muere por tres empanadas No, por tres empanadas no Es por no recibir su insulina Así que quédate tranquila Sí, si tú Ay, si lo sé Pero la Carmen ¿Cómo no nos dijo? Si es verdad ¿Cómo no nos dijo? Dijo que era el amante de Rocco Imagínate La mamá Es como tan... Quédate tranquila Mira, quédate tranquila Acuéstate Duerme Ya, no me trates así Si es verdad Ah, ya Ya Tranquilita Eso, ahí Ya, córtala Yo voy a hablar con Carmen Bueno Yo le voy a preguntar a Carmen Es verdad Es verdad Mira, anda y pregúntale Voy a preguntarle Voy a preguntarle Vengo al tiro Vengo al tiro ¿Necesitas algo, señor? No, Carmen No No, no, gracias Tiene una carita de cansado, oiga Sí Estoy cansado O sea que estoy preocupado por Beatriz Yo también Está sufriendo tanto La pobrecita Y ahora se puso a A decir unas barbaridades espantosas Sí La metió a usted en el baile Empezó a decir cosas suyas ¿Y qué cosas serían? Primero dijo Que usted era la mamá de Rocco Y después Que usted estuvo 20 años presa Se da cuenta Se da cuenta Se está Está delirando No, señor La La señora no está delirando Lo que dice Es la pura y santa verdad Muchas gracias ¿Aló? Sí ¿Con quién? Necesito que me escuche Atentamente ¿Perdón? Soy Tito Me imagino que querrá escuchar Lo que le voy a decir Sí, claro Cuénteme Lo estoy llamando desde Lima Para contarle la verdad De una historia ¿Lo escucho? Jesús lo engañó ¿Usted no mandó a hacer Un trabajito a Lima? Y... Perdón A ver, continúe Jesús le mintió Nosotros No matamos a Carrillo Oiga, pero yo no sé Que es peor Que usted haya estado presa O que sea la mamá de Rocco Yo tampoco lo sé, señor Bueno, pero por favor Dígame algo, Carmen Porque yo estoy impactado Es que una historia Tan larga, señor Y... Tan complicada Tan triste Yo le prometo Que cuando tengamos Un poquito de tiempo Estemos más tranquilos Yo se la voy a contar Bueno, por favor Pero yo quiero que sepa una cosa Yo no soy criminal Yo no soy delincuente, señor El destino Me jugó una mala pasada Nada más Bueno, pero por favor Acládemelo O sea, en algún minuto Cuando estemos más tranquilos Como dice usted Pero... Pero me lo tiene que aclarar Porque esto se presta Para todo tipo de cosas ¿Pero qué tipo de cosas? Bueno Beatriz, por ejemplo Está diciendo que usted Tuvo algo que ver Con la muerte de Rodrigo ¿Pero cómo la señora Beatriz Va a decir una cosa así De mí? Señor No puede ser No puede ser Yo sería incapaz De hacerle algo a Rodrigo Sí, yo sé Que usted sería incapaz De hacerle nada a Rodrigo Carmen Yo no la estoy acusando Pero para que vea usted Cómo se presta Para todo tipo de especulaciones ¿Por qué nos ocultó Esa parte de su historia? Pero señor, por Dios Yo le pido disculpas Por eso, por favor Perdóneme Pero si yo le cuento Que estuve 20 años presa Usted me habría dado Este trabajo No, pues señor Pero yo jamás Le podría haber hecho algo A Rodriguito Señor, por favor No, calme Si yo no la estoy Ya Si yo sé Oye, si Rodrigo la quería mucho A usted Yo lo adoraba Señor Yo lo adoraba A él Y él Y él la quería mucho A usted Sí, lo sé Señor ¿Y esto de roco? ¿Qué hay con eso? Ay, mi hijo Elías, señor Mi hijo Elías Fue tal su desprecio, señor Su desamor Que intenté matarme por él Bueno, pues si sé Si me acuerdo de ese episodio Estaban los dos bien locos Sí, señor ¿No? Los dos muy ¿Te lo he vuelto a ver? Sí, hoy día vino Te pido perdón Por enojarme Está bien Está bien, lo entiendo No podemos cometer Más errores en esto En eso soy de acuerdo Como sé, señor roco No más errores, ¿eh? Bueno, lo que sí, Jesús Tú me vas a tener Que pagar todo Lo que te he dado Entonces Vas a viajar a Lima Y al soplón de Tito Lo tienes que matar ¿Por qué estás leyendo esto? Ah, bueno, porque A la consulta llegan Muchos casos exóticos Sobre inseminación artificial ¿Gente mayor? Mayor, menor Bueno, de todo Hay que mantener La mente abierta con esto Ya Ya Yo me voy a dormir Ajá ¿Tú vas a seguir leyendo? Sí Ay, virgencita del Chapi Dime qué es lo que hago ¿Voy? ¿O no voy? Ay, hermanito Luis ¿Qué es lo correcto? El amor O frenar mis sentimientos Bea A ver Oye Yo estoy preocupado por ti Y Le he estado dando una vuelta Y creo que es muy importante Que vayas a ver un psiquiatra Viniste a matar a Tito ¿Cierto? Dime ¿A eso viniste, cierto? ¿Va a terminar el trabajito? No, Susana No, eso Por eso queréis saber Donde él estaba, ¿verdad? Él es sacada, ¿cierto? Así lo es El que me ha golpeado No, ya te dije que no Tito está en Perú Y acabo de hablar con él Por teléfono Y le dije Que le estáis siguiendo los pasos Entonces ¿Quién ha sido El que me ha golpeado? Ahora mando yo, Jesús Te quedas ahí ¿Carmen? 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 ¿ ús? ¿Qué es eso? ¿Quién ha sido Cwallade C C A C C C C ¡Gracias!